Un día orando le dije a mi Señor Tú el alfarero y yo el barrozón Molde a mi vida a tu parecer Hazme como tú quieras, hazme muélvete Me dijo, no me gustas, te voy a tebrozar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque con el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu queja Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Aleluya, grande es tu nombre Señor Me dijo, no me gustas, te voy a quebrar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Y en un vaso nuevo te voy a transformar